El Buen Fin, como todos los años, es una campaña bastante importante a nivel nacional y a nivel local y regional, pues nosotros somos los encargados de llevarla a cabo en cuanto a su captación de negocios y en cuanto a las oportunidades de ofertas que tenga para los consumidores de Nuevo Laredo. En este año quiero decirle que van a participar empresas de otros giros que en el año pasado algunos invitamos y algunos no entraron al programa, pero es muy importante mencionar que en este año vamos sobre la meta de superar lo que hicimos el año pasado. El año pasado afiliamos a cerca de mil negocios y la intención en este año es obviamente pasar de los mil negocios afiliados. ¿Cuántos negocios van a ser en el momento? Hasta el momento, ahorita acabo de confirmar, llevamos cerca de 450 negocios ya afiliados en el programa con sus promociones y sus ofertas. Entre los rubros que más tienen mucho más movimiento en las ventas son las tiendas departamentales, tiendas de ropa, aún y cuando los restaurantes también tienen mucha gente, principalmente los negocios que manejan artículos para el hogar, electrónicos, computadoras, televisiones, tienen muchísima demanda y yo creo que en este buen fin que viene no va a ser la excepción. ¿Recomendaciones a la población para esto? Las recomendaciones que hacemos siempre y desde que iniciamos el arranque en la campaña hasta el buen fin hace aproximadamente dos semanas, la recomendación es que chequen muy bien sus precios que están ofertando los negocios, que planeen muy bien sus compras, que no se endeuden porque es algo importante. Al final y al cabo todos somos consumidores y tenemos que cuidar mucho las compras que hacemos.